¿Cómo molesta a los coreanos? Si estás hablando con algún coreano mayor que tú, haces esto. Uy, ¿vamos a comer tacos? No, yo no le voy a comer, vamos por pizza. ¿Me he echado tan directamente? ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Qué? ¿Ahí ya lograste molestar un poco? ¿Cómo ves tan molesta? ¿Y le echas a la de Diego? No, 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 no. El coreano ya va, está muy confundida. Porque normalmente en Corea, los menores no le echasan a los mayores. Y aquí no tengo ningún beneficio por ser vieja.